Exactamente. También hoy va de cervezas especiales, atención porque aquí no estamos hablando de algo normalito, estamos hablando de decorar también cervezas. ¿Lo han visto nunca? Yo no. Hoy es el primer día que lo he visto juntos a José Ángel. Buenos días. Hola, buenas tardes. Bueno, mojamos el vaso, la caña, y ahora al abrir el grifo tenemos que abrirlo del todo. Que no haga... Eso no nos vale. Tiene que abrir 100%. Y inclinamos el vaso cerca del grifo, pero sin meter la cerveza dentro del grifo, para que no se oxide. Apartamos y cortamos. Nunca cortamos con el vaso debajo, porque nos deja la última gota de la estrangulación, que es la que oxida la cerveza. Ahora después abrimos medio punto de grifo y con ese cordón tapamos la cerveza, le hacemos un sombrero. Si la cerveza no está lisa, que tiene como unas burbujitas como por ahí, lo que está haciendo es oxidar la cerveza. A los 20 segundos va a salir una tercera capa de nube. Esto quiere decir que la cerveza se ha servido bien, ¿no? Pero es que quiero tirar una cerveza yo también. ¿Puedo? Sí, yo te dejo el micro. Vale, tú me dejas el micro. Eso es. Si quieres vas hablando. Sí. A ver, hemos dicho que... Bueno, primero mojamos la caña. ¿Mojamos? Eso es. Hala, así. Ahora abrimos el grifo sin meter el vaso. Abrimos del todo, a las seis y media. Ahí. Introducimos el vaso inclinado arriba, sin mojar el grifo para que no se oxide. Ahora lo ponemos recto y cortamos ahí, muy bien, sacando el vaso. Y ahora, medio punto de grifo, hay algunas automáticas que lo llevan hacia atrás, y ahora introducimos ahí, arriba. Y dejamos que se salga la crema cuando haya burbuja. Ahora que ya está completamente lisa, lo sacamos. De tal manera que a los 20 segundos tú eres maga de la cerveza. La vas subiendo un poquito hacia arriba y le vamos a enseñar a la cámara que tú también sabes ya tirar una cerveza. Ya está saliendo la tercera capa, que es el carbónico. Ahí. Roberto, ¿cómo te quedas? Aprobada, ¿eh? Ah, qué sorprendido. ¿Podemos cortar la cámara un momento? Sí, claro, cortamos un momento, Roberto. Vale, la vamos a decorar, que eso es chocolate, ¿no? Es chocolate, sí. Nunca he probado la cerveza con chocolate, pero además la vamos a decorar, Roberto. ¿Pero te das cuenta lo que estamos viviendo aquí en Madrid Fusión? ¡Qué lujo! Ahora ya aparece una libélula y ahora aparece ya una flor. Ahí la tenemos. Mira qué bonito, ¿eh? ¿Cómo te has quedado? ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? La vamos a probar. Sí, pruébala, pruébala. Vale. Próbala, próbala. Vamos a ver. Un ligero toque de chocolate, pero buenísima, ¿no? Si no vamos, pero lo hacemos bien con responsabilidad y con sentido común, vamos a agradecer al cliente. El cliente va a estar más satisfecho y es como yo le digo todos los días a mis alumnos. Si miras a la vida como un espejo sonriendo, sonríe, sonríe. El espejo te devuelve la sonrisa todo el día. Bien, amigos, entre las cervezas y los vinos también nos encontramos algo también saludable como los tés. Pero tés que vienen desde lejos. Yo creo que desde Seattle. Hola, bienvenido de conocerte. Es un placer conocerte también. ¿De dónde vienes? We came from Seattle. It took us about nine hours to fly to Madrid, so it wasn't an easy trip. We see all the teas you want to offer to the people today in Madrid Fusion. Which kind of teas do you want to offer to us? Estamos acostumbrados a ver la típica bolsita de té, no en la caja, pero ellos la presentan de esta manera. Roberto, mírala, aquí lo tenemos. So, thank you so much. I want to try your tea. Which kind of tea? This is black. Black tea that came from Sri Lanka. Make love. Don't fight. So, thank you so much. And we will see soon, I hope. I got a fantastic honor to get award from Madrid Fusion and definitely if you will give me award next year, I will be here, for sure. Okay, so, a lo mejor no sabe que tenemos un poquito de crisis aquí en España, pero ha dicho que tiene un fantástico jefe, pero si le ofrecemos trabajo, pues el año que viene también volverá. Lo intentaremos. Y ahora llegamos a mi tierra, Italia. Estamos con Nicoletta Negrini, que nos acoge con unos quesos riquísimos. Tenemos que empezar con la burrata. Tú sabes que la burrata viene de la Puglia. Yo soy de Boloña y no sé de dónde eres tú. Sicilia. De Sicilia. Bueno, la Puglia es la región del Tacón de Italia. Leche de vaca, son dos quesos en uno, una esfolia de mozzarella y dentro trozos de mozzarella con nata fresca. ¡Frescísima! Tenemos tres tipos de gorgonzola. Primero, el gorgonzola original, pero el mejor de todo. Viene de Novara, del Piamonte. Leche de vaca, curado seis meses y se llama Bolognero, el mejor. Pero también, también tenemos imutidos, ¿no? Claro que sí. Tenemos la mortadela y esta es la verdadera, auténtica mortadela de Bologna, que se hace con corte noble del cerdo italiano. Con la paleta de este cerdo se hace este tipo de mortadela. Mortadela auténtica con trufa negra. ¿Qué te parece? Se nota, ¿eh? Quiero brindar contigo con un tinto, un lambrusco tinto de la milla. ¡Mira qué ilusión me ha hecho, de verdad! ¡Bene Grini! ¡Gracias! ¡Chin, chin! ¡A vuestra salud! Mira, es que esto pasa, Roberto, por llegar tarde. Que llegamos tarde a los sitios y nos quedamos con el jamón así, en los huesos. Y nosotros ahora que nos vamos a comer, ¿me lo quieres decir tú que nos vamos a comer? Nada, eso es. Nosotros nos metemos en la conversación. Hay una promoción ahora. Que no os he oído lo que me habéis preguntado. Sí, ¿qué tal? Es que no he preguntado nada, estaba fisgoneando. He dicho, me voy a meter en la conversación. Y vamos a preguntar también el por qué se ha quedado así el jamón. ¿Lo traéis así desde Salamanca? Estaba tan malo, tan malo que se lo han comido en hora y media. Te voy a partir, para mí, lo más rico del jamón, que es el codillo. Voy a intentar sacarlo con la punta del cuchillo. Madre mía, qué pedazo de jamón. Es la calidad más alta que tenemos, Selección Gourmet, es ibérico puro. Es el que ahora va a salir con denominación de pata negra. Ya digo, es el codillo. Bueno, si lo dices tú, yo me lo creo. Lo voy a probar, ¿eh? Sí, vamos a darle al cámara también un poquito, porque si no... Venga, Roberto, pruébalo. Que luego dice que como solo yo... Sí, también la gente que está por aquí, claro que tiene... Es lo mejor, para mí es lo mejor del jamón, ¿eh? Te gusta, ¿eh? A que te gusta. A los taquitos. Vale, vale, pruébelo. Espere. A ver, usted, ¿puede probar, por favor, el lomo? Y luego me dice qué tal sabe. Claro, yo te lo digo. Para la mujer, claro. Delicioso, ¿eh? Delicioso. Y usted viene muy alternativo y elegante con esa florecita, ¿eh? Ya viene la primavera y Salamanca es una maravilla. Así que dos razones para llevar una margarita en prueba de amor y fe. ¡Qué bonito! Enseñamos la florecita, por favor. Aquí la tenemos. Mira qué gente creativa que se encuentra aquí en Madrid Fusión. ¿Qué te parece si continuamos con otros productos? Sí, venga, vamos. Ahora hemos encontrado Palencia y vamos a probar los productos de Palencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Esto es el micui de pato. Es el hígado de pato semicocido. Allí tenemos el jamón de pato. Es la pechuga de pato curada. El magre de pato curado. Voy a coger un trocito que creo que nunca lo he probado el pato. Así, de esta manera. Y os voy a decir qué tal. Diferente, ¿eh? Y muy aromático. Vamos a también escuchar la opinión de la gente que se acerca aquí. Hola. Hola, ¿estás comiendo aquí? Hello. Hello. ¿Para dónde? Castillo de León Televisión, Valladolid. Muy bien. Vamos a ver. Has probado tú también los productos de Palencia. Me gustaría saber... Acabas de probarlo. Sí. Pues puedes decirme qué tal te parece. Contigo. He estado en las Landas, en Francia, hace un mes, en Eugénie Les Vains. Soy fanático del foie gras y, sinceramente, este foie gras no tiene nada que envidiarle desde allí. ¿De dónde eres? Medio vasco, medio gallego, medio madrileño. Es una mezcla de culturas. Sí. Eso está muy bien. ¿Has venido nunca a Valladolid? Eh, no. Son las famosas patatas con chocolate, ¿no? Patatas de chocolate, sí, señor. Oye, ¿dónde las has encontrado? Porque todo el mundo me está hablando de esas patatas y yo no las encuentro. Aquí a la vuelta son chocolate con parinés. Están muy buenas. ¿De dónde eres? Yo soy de Madrid. Mi familia es de Valladolid, de hecho. Te voy a hacer algunas preguntas de Valladolid para ver si tú estás al tanto. ¿Cómo se llama nuestro alcalde? No, tan al tanto no estoy. Bueno, es el primer día que has venido aquí en Madrid Fusión. Sí, es mi primer día. Y el último, porque se ha acabado. Hoy se ha acabado, hoy ya no queda más. ¿Qué has comido por ahí? Pues acabo de probar las patatas fritas estas, he estado en Lactatis, que me han ofrecido unos quesos y un postre muy rico. Sí, un espontáneo. Y también he probado unos cuantos vinos ahí en la zona del vino. Unos cuantos vinos. Bueno, en proporción has comido muy poco. Tienes que comer un poquito más, chico. Muchas gracias. Hola, bienvenido de verte. Bienvenido de verte también. ¿Qué es tu nombre? Atsuko Okabe. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, me he presentado a Marunaka Soyazo. ¿Y qué piensas de la comida española? Sí, bueno. ¿Y qué piensas de la comida española? Sí, la comida española y la comida española. Es muy bueno. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Quieres decir hola a Valladolid en Japón? Sí, conchichiva. Conchichiva, Valladolid. Valladolid. Mira, de aquí me he encontrado en Madrid Fusión. No podía faltar también el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, que está en este día tan especial. ¿Por qué? ¿Por qué está presente Diputación? Muy buenas tardes. Estamos aquí patrocinando y colaborando con dos jóvenes de la provincia de Valladolid, con Pablo Montero y con Rubel Balbuena. Un productor y cocinero para ver qué nos hacen con los productos de nuestra provincia de Valladolid. ¿Están preparando cuántos platos? Así es, vamos a verlo. Están preparando en concreto seis platos con esos productos tan ricos y tan autóctonos como son nuestros quesos. Y ese toque tan especial que le da Rubén en la cocina precisamente de Pablo. A fin de cuentas, se trata de jóvenes emprendedores, de emprendedores sobre todo de la calidad y de la perfección, del saber hacer y del saber unir la tradición con la vanguardia. Yo creo que es un día importante para nuestra provincia de Valladolid aquí en un evento tan fundamental como es Madrid Fusión. ¿A qué hora ha llegado usted? Ahora mismo, ha venido también y aquí está Miguel Ángel de la Cruz, del restaurante La Botica de Matapozuelos, única estrella michelinca y en la provincia de Valladolid. Y bueno, pues estamos encantados, como digo, de estar aquí. Aquí nos quedamos, en Castilla y León. Pero nosotros seguimos aquí en Madrid Fusión, así que no se vayan, ¿verdad? Pues no, que no se vayan, que no se vayan. Ya hemos llegado a Valladolid por donde ha empezado todo, ya acabó este viaje hacia Madrid Fusión 2014. Y muchísimas gracias por habernos acompañado y nosotros les remandamos con Valladolid de Fusión hasta el año que viene. Adiós. ¡Gracias! 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 Si no hay nada más que comer en este stand, pues nosotros nos vamos. ¡Konichiwa! ¡Basadorización!